Landa, es exclusiva para tu programa, el mismo Landa, guay Cuando me oye todos quieren bailar, cuando me oye todos quieren bailar Y eso lo provoca mi manera de rapear, mi nombre es Terry, soy de la radial Y juegue en vivo y ponga esto a escuchar, porque esto que les traigo Oye dice así, es el tiempo estudiantil, el tiempo estudiantil y yo lo...